Hola a todos, hoy les traemos una receta clásica que seguramente les encantará. Cómo hacer rosquetes hondureños. Esta es una receta casera, fácil y rápida de preparar. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es mezclar dos huevos. Agregamos 100 gramos de azúcar. 100 ml de aceite vegetal. 15 ml de vainilla. 100 ml de leche. En esta ocasión vamos a usar 550 gramos de harina. Pero vamos a ir agregando poco a poco. 5 gramos de sal. Ya en este punto agregamos 7.5 gramos de polvo para hornear. Y volvemos a mezclar muy bien. Ahora sí, espolvoreamos harina en la mesa y usamos nuestras manos para terminar de amasar. Pero aquí lo bueno es que no necesita mucho amasado. Nada más necesitamos incorporar muy bien la harina. De 1 a 2 minutos máximo ya está lista. Volvemos a espolvorear harina, pero esta vez para poder estirar la masa. Y lo vamos a hacer con la ayuda de un rodillo. Una vez esté bien estirada la masa, vamos a usar un cortador de galletas. Y para hacer el círculo de en medio, yo voy a usar una duya. Podemos usar también cualquier tapón o cualquier accesorio que tenga en casa que sea redondo y más o menos de este tamaño. Aquí ya hemos terminado de formar nuestros rosquetes. Vamos a mezclar azúcar y canela en polvo. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hidratar con agua. Y posteriormente vamos a colocar cada rosquete en la mezcla de canela y azúcar. Créanme, esto les da el toque. Y así vamos a hacer con cada uno. Aquí ya terminamos. Los llevaremos inmediatamente al horno precalentado a 355 grados Fahrenheit por 20 minutos. Miren, aquí ya los he sacado del horno. Los voy a dejar enfriar unos 10 minutos y ahorita les muestro. Ahora sí amigos, solo miren lo crujientes que han quedado y con un aroma espectacular. Amigos, muchas gracias por acompañarme hasta el final del video. Recuerda, dedito arriba si te gustó la receta. Un abrazo y muchas bendiciones.